Objeto de deseo para unos, objetivo a vencer para otros. La irrupción de Podemos obliga a los partidos a cambiar el paso, las formas y las prioridades. La izquierda rupturista ya no quiere vencer a la derecha, sino al bipartidismo. El PSOE ya no es un posible aliado, sino un enemigo a batir. Un partido del régimen. Es la hora del pueblo. Preciso concitar a unidad de populares, es decir, concitar toda a unidad en torno a ciudadanía. Es la base del flante común que propone AGE, en el que abre la puerta a Podemos e invita al Venegá. Podemos fala a misma lenguaje que AGE e fala a misma lenguaje que Esquerda Unida. Como estamos a tocar a mesma música, o que ninguén entendería, é que por matices, por cuestiones ben pequeñas, desde luego non fóramos quen de asegurarnos esa confluencia. Seguimos a traballar para que o bloque nacionalista este a na confluencia e este a na converxencia, sin lugar a dúbidas. A pesar es, donó un rotundo que está manifestando permanentemente. Un no con el que se encontrarán de nuevo. Los nacionalistas quieren sintonizar con la ciudadanía rebelde. Están abiertos a novas propuestas, pero con sus condiciones. Nos estamos dispostos a acoller nese proxecto nacionalista a todos aqueles que confíen e que crean na necesidade dun alternativa de país. En ese frente común no tiene sitio el PSOE, que trata de alejarse de las novas corrientes políticas. Ni PP ni populismo, decía Pedro Sánchez, pactar con Podemos non entra a sus planes. Claro que en Galicia non son tan contundentes. Hablar de pactos ahora é inoportuno. Eu creo que é absolutamente precipitado e además a mí me parece tamén algún xeito faltar de un pouquinho a liberdade da, primero, da nosa propia militancia para escoller os seus candidatos e candidatas. Eu creo que a ciudadanía que é tremendamente inteligente. Dice que non queren entrar en un juego en el que a derecha se frota as manos viendo como a izquierda se enfrenta, aunque tampouco evita la crítica a la formación de Paulo Iglesias. Me molesta moito cando se tilda de casta os votantes e os militantes deste partido. Nos non cuestionamos aos votantes de outras forzas políticas. En eso consiste tamén a democracia, en respectar. En eso coinciden con el PP, que trata de desinflar el fenómeno Podemos. Antes ou despois, todos estes movimentos que proclaman a superioridade do asamblearismo, veremos como acaban tamén sendo reconducidos cara a outras formas de participación máis xerarquizada ou máis representativa. Lo que ha conseguido Podemos es polarizar el debate político e trastocar a estrategia das alianzas este ou non presente en as próximas elecciones. ¡Gracias!